No puedo creer que la persona en la que más confías sea capaz de traicionarte. Hace unos días, una seguidora me mandó mensajes por Instagram diciéndome que una persona quería vender mi gato. Y lo reconoció porque justamente la foto que ella me envió de una publicación de Facebook en Marketplace tenía una mancha negra. Y mi gato tiene una mancha negra. Los 30 mil pasos que te había dicho. Ahorita te llevo el gatito. ¿Qué? No dudé, le mandé mensaje, le pedí su ayuda. ¿Aquí está el gatito? ¿Y traes el dinero? Sí, aquí lo tengo, ya lo tengo. Voy a poner cámaras de seguridad en mi casa. Y hoy voy a confrontar a la señora de la CEO. ¿Y me va a vender mi gato? No. ¿Me lo jura que no lo iba a vender? Yo le creo si usted me lo jura por la virgencita. Yo te lo juro por la virgencita. Doña Grixie. ¿Vale? Voy a ir al otro lado. Ah, sí. Ya llegó como nochecita, tipo 8 o 9. ¿Encarga algo? No, bueno, mi café. Sí, yo se lo tengo. Cualquier cosa que necesite, pues se me avisa. Sí, claro que sí. Ok. Por eso, que lo vayan bien. Gracias. Que lo vayan bien. Aló, buenas tardes, muchachas. Sí, mira, no va a estar aquí a hablar para confirmar. ¿Siempre vas a poder venir? Ah, ok. Entonces, ya no nos vamos a ver en ningún lugar. Ok, ¿qué te parece si nos vemos aquí afuera? Los 30 mil pesos que te había dicho. Ok, te mando a habitación por WhatsApp. Ok, y son los 30 mil pesos. Sí los traes, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, entonces ahorita te miro. Ok, bueno. Ahorita te llevo la habitación. Ok, vale. Sí, bueno. Mira, ya te mandé lo que es esto, una foto por WhatsApp para que las mires. Ok, y la ubicación. Ok, nos vemos al rato. Ahí. Ok, pues Mari. Muchas gracias, ¿eh? Este, pues si quieres llámale y yo voy a estar de aquel lado, pues con la cámara roja, ¿ok? Ok. Ok. Sí, ya estoy aquí afuera, donde acordamos. Ok. Bye. Hola. Hola, buenas tardes. Mira, aquí está el gatito, aquí está el carnet, tiene todas las vacunas, como te había dicho. ¿Y traes el dinero? Sí, aquí lo tengo, ya lo tengo. Ah, ok. Sí, mira, pues aquí está, mira, te hago entrega del gatito y del carnet. Tiene todas las vacunas, ¿ok? Ok. Y son los 30 mil pesos, que te había comentado. Ajá. Ok. Sí. Doña Cristi. Manda. ¿Qué hace? Pues aquí, este, recogiendo, se me quiso salir el gatito y pues la muchacha me ayudó a agarrarlo. No. ¿Y qué hace con el...? Pues es que le estaba enseñando, porque la muchacha me dijo que si estaba vacunado el gato y yo le dije que sí. Y pues por eso le estaba enseñando el carnet. Claro que no, usted me lo iba a vender. Aquí ya tengo el dinero. No es cierto. ¿Iba a vender mi gato? No, ¿cómo crees que se lo iba a vender? Ya tengo el dinero aquí, los 30 mil pesos que acordamos. Ay, chata, ¿a qué hora te dije de los 30 mil pesos? Si yo salí porque el gatito se me iba a salir. ¿Y salió con el carnet, doña Cristi? Sí, porque estaba viendo lo que son sus vacunas y a ver si tenía todas las vacunas. Ajá. ¿No será que lo quiso vender? No, ¿cómo crees que te lo voy a vender el gatito? Pregunto porque se me hace muy raro que tenga eso. Ay, no, ¿cómo crees? Te lo quería, te lo quería... Sí, me lo quería vender. No, ¿cómo te lo voy a vender? Lo reconocí. Ay, muchacha, no seas mentirosa. Doña Cristi. No lleva ni un mes trabajando conmigo. ¿Y me iba a vender mi gato? No. ¿Me lo jura que no lo iba a vender? No, no. Yo le creo si usted me lo jura por la virgencita. Yo te lo juro por la virgencita. ¿Segura? Puras mentiras, sí, puras mentiras que se lo iba a vender. ¿Quién es ella? ¿Soy yo? Pues no. ¿Quién es doña Cristi? Soy yo. Pues es usted. ¿Qué hacía con mi gato? Escuché todo, la llamada, todo. Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Sí, ella es una seguidora mía y ella me dijo que usted quería vender mi gato. No, no, muchacha, dile que no es cierto. Doña Cristi ya no tiene que negarlo. Ella me dijo, yo estaba viendo todo. ¿Cómo crees? Yo escuché, lo de Estados Unidos era mentira. Yo estaba viendo cómo usted vendía mi gato. Ay, no es cierto. ¿Usted cree que está bien? Ay, total, toma tu gato y tómate el carnet y me pagas todo lo que me debes. ¿Todavía después de que me iba a vender mi gato? Sí, todavía. ¿Por qué lo hizo? Porque ya está enfadada del gato. Ah, pues ¿qué le hace, pobre gatito? Ay, no me gustan los gatos. ¿Y por eso lo iba a vender? ¿No quería el gato? ¿Pero sí quería el dinero? Ay, ahí está tu gato. Ay, haz con él lo que quieras. Ya, ya, ya me voy. Tomo mi bolsa y ya me voy. Ni una disculpa ni nada. Ay, qué mala onda de su parte. No puedo creer que iba a vender el gato y te mandó fotos todavía. Sí, me mandó todo, me mandó todo. Pues sí puse las cámaras de seguridad. La neta, muchas gracias. Seguro que no sabría qué hubiera hecho. La neta, muchas gracias, ¿eh? No, no agradezco. Gracias, gracias. Pues bueno, ya, para que vean cómo la gente. Ay, sí, sí. Gracias, gracias.